¡Corinidad y color! ¿Cómo se oye? ¡Corinidad y color! ¡Corinidad y color! ¡Corinidad y color! Ya los escuché. Chicos, la democracia está naciendo y son los problemas que todos los latinoamericanos confrontamos. Sigan trabajando por construir un país bonito, sigan buscando la democracia en forma pacífica. Nos encantaría que este país fuera subiendo cada vez más y más. La democracia dice que cuando un gobierno termina, se tiene que salir y entra otro. Pero yo no soy el que decido como latinoamericano, solamente puedo darles ese punto de vista. Ustedes son los que tienen que decir con la democracia, les deseamos lo mejor, hermanos. Y esto se llama Te lloré todo un río. Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Pongo tu dedo Bebe Se lloré todo un río Se lloré Se lloré Reventar Oh no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloré todo un río Ahora te lloré todo un río Ahora te lloré todo un río Que bonito Oigan, me están diciendo que tenemos una sorpresa Vamos a ver Oigan 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 Gracias.